El soporte más económico del mundo para pintar al óleo Si te has encontrado en la situación de querer pintar algo rápido y no querer gastar un lienzo en algo que podría ser solo un estudio o te has encontrado en la situación de querer empezar a pintar pero te da miedo arruinar el lienzo nuevecito que compraste y quisieras practicar un poco antes de gastarlo hoy te voy a mostrar uno de los mejores soportes que existen en relación calidad-precio es duradero, estable, manipulable y muy económico Se trata de la imprimación de papel con ajo Si te interesa poder practicar demasiado sin la necesidad de gastar tanto en material quédate hasta el final del video Tengo que repetirlo y advertírtelo porque yo me equivoqué varias veces con esto pero este tipo de soporte solo funciona con pintura al aceite o sea oleosa, sin importar el tipo de aceite, linaza, nuez, etc Si usas acrílico o acuarela ya haré videos sobre soportes para estas técnicas en un video futuro pero mira, esa es la oportunidad para que intentes pintar el óleo, piénsalo Puedes pintar con solo tres colores más blanco y un dólar para tu soporte Materiales